¡Presenta! En este día especial, la Comandancia General ha querido destacar la trayectoria y el legado de ustedes, oficiales generales y superiores en la famosa posición de retiro, quienes dieron los mejores años de su vida a la carrera militar para llenar de honor la patria, las Fuerzas Armadas y sus familias. Con alegría nos reencontramos y en el que nos permite dirigirnos a todos ustedes, tras haber tenido la oportunidad de servirle a mi institución, la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Aprovechamos la oportunidad para enaltecer de igual manera a un grupo de generales en la famosa situación de retiro, al que hoy entregamos la condecoración por su trayectoria militar y por ser referentes organizacionales. Por ello, muchos de nosotros empezamos a amar a nuestra gloriosa institución, ya que supedicen los controles, su perfección en las formas, por su liderazgo, marcaron nuestras carreras en sus primeros pasos. Quiero resaltar el espíritu de hermandad de nuestra gloriosa institución, así como el cariño familiar de nuestros miembros, que como muestra de respeto y dealtad, brindan este homenaje a hombres que han cumplido con su deber de defender los cielos patrios, haciendo a la República Dominicana una nación más fuerte, a las Fuerzas Armadas más dignas y a la Fuerza Aérea de la República Dominicana más gloriosa, haciendo de esta última las alas de los primeros pasos. ¡Gracias!